En el este, específicamente en la Romana, donde fue apresado un joven que se dedica a limpiar vidrios y este está siendo acusado de matar a un compañero porque supuestamente este no lo quería en su área. José Báez nos amplía esta información en el siguiente resumen. Adelante José. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen en este miércoles de las principales noticias acontecidas en esta ciudad de la Romana. La dirección regional esta de la policía en esta ciudad informó que ya apresó al supuesto responsable de haber ultimado de una estocada, Alexis François, conocido como Yarey, quien se desempeñaba como vendedor de asesorios para celulares en la avenida Francisco Alberto Caballo de Ño, donde ocurrió el hecho, luego de que la víctima y el victimario se tuvieran en una discusión muy acalorada. Alexis François recibió una estocada en el pecho que cobró la vida del mismo y que ya responsable está siendo investigado en estos precisos momentos. Son de los casos más recientes que se han dado en esta ciudad los hechos de violencia y enfrentamientos en diferentes sectores. Así inició la semana del adulto, la semana del vengueciente, que tradicionalmente celebra el hogar de anciano Padre Abreo en la Romana, con una santa eucaristía presidida por el párroco Jorge Reyes de la Iglesia Santa Rosa de Lima, en la que invitó a la comunidad romanense a unirse a esta gran celebración. Asimismo, pudo destacar que estos envejecientes necesitan el amor, el abrazo, el calor humano de cada ciudadano. Esta celebración se extenderá una semana, en la cual cada institución aporta de sus recursos económicos para que la misma se lleve con gran entusiasmo. Si yo soy de los que creo que nuestros ancianos son la gran reserva de una sociedad, el fundamento, la zapata, porque ellos nos han transmitido las costumbres, los valores que hoy nosotros podemos exhibir y a la vez transmitírselo a la misma sociedad. Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 39 en la Romana, para Red de Noticias CDN, le reportó José Báez. Vuelo con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, José. Feliz resto de la tarde.